Ya no se me dio el carro en la cancha No sale de abajo Salía ahí misma vez y se metía a la metada Y uno se preguntaba como se me hizo ese cambio de ahí Ahí ya no, la que se subía ya no la creía Pero la que salía, si puede ser posible que se salga No se metía ese carro Puso de encima de ahí, ¿no? Porque lleno de Ecuador Ahorita quedan 3 goles, ¿qué pasa? ¿Va a ser 3 goles y más goles? ¿Dónde va a ser de goles y 3 goles? ¿Dónde va a ser de goles y 3 goles? ¿Dónde va a ser de Paraguay? ¿Dónde va a ser de Paraguay? ¿Pero qué pasa? Mira, chico, un alazo Y el agua le entra, mira Igual y sí Igual... No, no va a jugar por cansancio Sí, por cansancio Y está pensando en el próximo partido en Uruguay pero imagino que si tiene que saltar en minuto 60 lo ponen pues no convocaron al Chivas ni a Pedro Pablo está bien pero está bien sigan, sigan, sigan Pedro Pablo y al Chivas sigan jugando así que sigan jugando así pero si estábamos jugando bien no es que no estábamos jugando bien Pedro Pablo es más hombre que recuperó sus niveles yo le ponía a Pedro Pablo y al Chivas porque los dos en el Chivas yo decía Pedro Pablo ya perdió su nivel si yo también invito a todas las peladas le comenten sin más amor a todas las peladas le comenten las peladas le comentan que le responden al mano cuando no está rayando un perro ahí hay un comentario pega pega tócalo ahí mira pega muy bien muy bien muy bien era buena ya no había opción eso si le necesitaba tiempo ya no había opción ese es el centro ese es el centro ese es el centro nunca es el centro hasta el centro es el centro es el centro era un payaso el centro solnoza tiene técnica era al otro lado el ape es que la teina está ubicada una pelota filtrada eso es más bien después de esa pelota te hizo buena te hizo buena te hizo buena la hizo rosa yo dije que la va a pechar en la percha yo dije que la pecho es más que el giro me va a decir bajar del pecho y el matice es pechán pechán es la pecho no tengo jugado de fútbol, yo sé que ese doble tiene que ser la de la del 9 pechar y girar muy bien era buenísimo le fue pateando al chileno que se ha metido en su silencia pero la hizo buena este Hurtado la hizo buena el pase de Cifuente el pase de Cifuente le da el pase pero Hurtado es que se lo da Mena pero mira Mena Mena pero esa no es la inteligencia ese es el pase Mena Hurtado Hurtado pero el pase de lectura de Mena de Mena de Mena buenísimo nadie se esperaba ese todo esperaba al lado el partazo ahí lo hubiera pechado de abajo no concreto no concreto falta alguien algo algo falta delantero la otra vez tuvimos a Castillo que debordaba 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 y a Berbis como está ahora pero Hurtado no es lo mismo no eso es lo que tenemos y Hurtado está jugando comentame está jugando como que pareciera que está jugando con el público como asustado como que es su primer partido bueno la cabeza perdona sí, como que está jugando con el culo ay no comenzará a cortar pues no puede estar esperanzado que haya outside claro no puede estar esperanzado sí no puede estar esperanzado ahorita con el nuevo reglamento tiene que seguir la jugada así que termina sí, no puede esperar a que haya outside anteriormente sí pero ahorita él ya está jugando con macaradas malo Tiene que terminar que la jugada... Permite para ver. No vea al jugador ni al balón y quiere ver a Ale. ¿Qué quiere hacer ese malo? No, 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 no va a dar, no va a dar. Me hubiera pechado. Oye, si él salta duro, ¿por qué no salta? ¿Por qué no salta cabecilla? Si él salta. Quiero la repetición de esa jugada más cerca. ¿No le considera un canguro como el canguro? Superman. El canguro. El canguro es ahora. El canguro es ahora. El canguro es ahora. El canguro es ahora. ¿Cómo? Juga a preparar. No, era filtrada, era filtrada, era filtrada. Esa no es. Esa no es. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero también el centro va demasiado. ¿Qué es ese? Ahí no le ha llegado a la cabeza. Si, mira que se tiene, no le ha llegado. Sí la pecheaba a la cabeza. Eso lo ha pecado el muchacho. ¡Ay, qué siente, Perry! tranquilo que tenemos a pie tranquilo hace tonteras uno es rojo y el otro es amarillo es fácil esas son las cosas que hacen que Ferbi no sea un buen jugador es muy impulsivo a la hora de la pelota le va a tomar dos años más para que se pueda pero Ferbi todavía tiene para seguir con una de la selección le falta madurar futbolíticamente a la selección en cambio que me diga que a Echner le falta madurar Echner llegó a su pico ya me he entendido cuando se pude en la selección ya Echner es para que peste un otro título para el técnico que es que pasa Ortiz un tapa como que está aquí en los campeonatos de aquí salió Gustavo salió el chico a otra como la policía de la Gaby de los todos vamos parceros vamos parceros vamos parceros vamos parceros vamos a ver no ya no ya no ya no ya tenía ganada en los centros ya estaba ganado ya y eso si va a revisar el bar es impulsión pero tampoco si no hubiera si no hubiera es que si no hubiera eso no es para roja porque el árbitro el árbitro que le podía sacar es amarillo y no más pero es vare hay vare claramente no hay vare 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 sale 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 muy bien belleza me da conmigo pega ya no pudo pegar ya no pudo ya no pudo pegar muy bien gol gol mira detrás si lo viste si lo viste si lo viste si lo viste si hizo más que el todo el partido mira byron pues yo vivo loco la vista es como el independiente era así no era así pero bueno bueno ahí tienes que decirle estrada ha hecho más que en el partido más cerca estuvo estrada en 3 minutos te cuento que también era buena si se lateralizaba rápido a gonzalo plata la jugada pero era 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 buena era buena se acalambró se acalambró se acalambró se acalambró aquí se acalambró esto era una victoria esto era buenísimo esos 3 puntos punto caramelo es que es como que hemos perdido y café los 2-5 y café es belleza esa madre tiene ese no pueden jugar dos meses pero lleva la selección es que hay jugadores que son para selecciones también Pedro Ortiz solo para la foto y a a a a a ¡Suscríbete!